Yo quisiera saber que yo te he hecho, yo quisiera saber por qué razón ya es de mí. Dime por qué, si es que no tienes derecho, no permito que tú me trates así. Si te ofendí, di que te he hecho, dime por qué, por qué yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ven donde vi, di que te he hecho, y yo te doy si tienes la razón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!